Grupo de Oro Presenta De acuerdo con un boletín de prensa, en la primera reunión y en el marco del jueves municipalista, Vallejo Figueroa señaló que hay la voluntad política de su gobierno y el compromiso por unir esfuerzos para mejorar las condiciones del lago y de todos los que habitan en la región, al tiempo que reconoció el trabajo de los alcaldes involucrados para trabajar en una misma línea a fin de tener resultados visibles. Los municipios de Pátzcoro, Salma Carrum Cervantes, de Quiroga Jaime Baltazar Morán y de Sinsun San José Gerardo Villagómez Calderón, expusieron que hay una bolsa de 121.6 millones de pesos de recursos federales para obras en municipios que participan en la declaratoria a fin de hacer frente al problema de la cuenca del lago de Pátzcoro. También se contemplan los ayuntamientos de Huiramba, Lagunillas y Erongarícuaro. Agencia Cuadratín